Oh my God, ¿qué es esto? No puede ser. Claro que sí. No puede ser. Ese eres tú. Ese era yo. Es que yo no lo puedo creer. 19 años ahí. Tú tenías 19 años aquí, pero es que esto es otra persona. Yo no puedo creer que este seas tú. La foto que yo les voy a enseñar a ustedes, no van a creer que es él. Oh my God. ¿Cuánto pesabas aquí? Allí alrededor de 300 libras. Alrededor de 300 libras y mírenlo ahora. El chef Eddie Garza. Déjame saludar primero a mi público. Bienvenidos a María Marín Live un miércoles más donde ustedes saben que mi casa es... ¡Tu casa! Exactamente, gracias. Mi invitado de hoy es el reconocido chef Eddie Garza, quien está entre los 20 chefs más famosos y mejores del mundo. También nos acompaña mi amigo, el adorado que tú ves todas las mañanas en televisión, mi queridísimo Marco Antonio Regil. Que llegue en un momentito. Pero lo que yo te voy a presentar ahora, en este momento, es una foto que te vas a quedar boquiabierto. Si tú has tenido problemas de salud, problemas de sobrepeso, vas a decir, si él pudo, yo puedo. Míralo aquí. ¡Guau! María, a ver, dale. Espérate, se fue. Mira, a ver ahí. Lo pueden ver. ¡Guau! Se ve más guapo ahora, María. ¡Oh, my God! Él pesaba en este momento, tenía 19 años y todavía no había llegado a tu máximo peso. Todavía no. ¿Cuál fue tu máximo peso? 310. 310 libras. ¡Oh, my God! En este momento están viendo la foto en pantalla, algunas de las fotos tuyas del antes y el después. ¿Ves? Aquí hay otra foto súper interesante que también me gustaría mostrar y que el público viera para que se quede en boquiabierto, que haya esperanza. Porque la manera en que tú bajaste peso no fue porque te operaste. Para nada. Era solamente cambiando lo que comía. Y yo estoy seguro que cambiando tus emociones, que es una de las cosas que vamos a hablar. Quiero que veas esta foto también, por favor. Miren esta. ¡Guau! ¡Guau, María! Mírala ahí. Tú puedes creer que ese es Eddie Garza, el chef Eddie Garza. Y tú sabes qué, Eddie, que cuando yo sé lo que es sufrir de sobrepeso también, porque yo fui una niña muy gordita. Te voy a enseñar algo que a lo mejor te va a sorprender, ¿ok? Y es esto. Dime quién tú crees que es esta. A los... Yo tenía aquí como 11 años. Mira. ¡Guau! ¡Guau! Un poquito viejita la foto. ¡Guau! Yo no lo sabía. ¿Tú no sabías? No. Yo sufrí de sobrepeso también. Y tú sabes lo que yo me di cuenta. Bueno, cuando mi mamá murió, yo tenía 9 años. Y después de que mi mamá muere, yo empiezo a comer, a comer y a comer, para tratar de llenar ese vacío emocional tan grande que yo tenía. Entonces, me he dado cuenta que una de las razones por las que las personas comen fuera de control es, por ejemplo, por la soledad. La soledad hace comer a la gente. Las emociones nos hacen comer fuera de control. Te pregunto, alguien como tú, que llegó a pesar más de 300 libras, ¿qué emoción era la que tú sentías que te hizo comer sin parar? Y le quiero preguntar al público ahora mismo, ¿qué emoción es la que te hace comer a ti? Si es la ansiedad, si es la preocupación, si es el aburrimiento, si es la soledad, como me pasó a mí, si es la rabia, si es frustración, o si son tus inseguridades las que te hacen comer. ¿Qué te hacía comer a ti, Eddie? Wow. Bueno, fíjate que era una combinación de muchas cosas. Yo creo que para mí comenzó porque yo nací en un pueblo que era, no sé, controversial de ser una persona gay. Y yo tenía ese dolor de que no puedo ser la persona que quiero ser, que soy. Y no lo puedo hacer como honestamente y con mis sentimientos. O sea que a lo mejor, mira, mira, es lo que me viene a la mente cuando tú me estás diciendo eso, que eran como tus sentimientos de, ¿cómo se dice en español? Shame. Sí. De vergüenza. Sí. La vergüenza, no ser aceptado, no quiero decir en realidad quién soy porque me van a rechazar. Entonces, todos esos sentimientos, tú buscabas un outlet, tú buscabas un refugio en la comida. Así es. Y bueno, la cosa que para mí cuando ya, durante esa época donde ya era como súper obeso, era como demasiado tarde. Que ya había comido mis sentimientos por tantos años y ¿qué hay que hacer? Comer y comer y comer más. Sí. Y era como un downward spiral, se dice en inglés, pero es como, uff. Uno llega un momento cuando uno ha tenido problemas de sobrepeso como los he tenido yo, como los ha tenido Eddie. Llega un momento que tú dices, estoy en el fondo, ya no importa si me como una hamburguesa más, una pizza entera más, ya no va a ser una diferencia. Sí. Porque para tratar de bajar todo ese peso es algo tan abrumador, tan abrumante, que no vale la pena. Lo importante es que en este programa hoy, mis queridísimos amigos, te vamos a enseñar cómo comer saludablemente. Si, por ejemplo, tú has tenido problemas de sobrepeso, hoy te vamos a enseñar una manera de cocinar y una dieta que va a ser maravillosa. Si, por ejemplo, tú quieres tu piel más lustrosa, ¿cómo se dice? No es lustrosa, ¿cómo se dice? Radiante. Radiante. Lustrosa como los zapatos. Si quieres una piel más radiante, si quieres bajar de peso, ¿verdad? Si necesitas sentirte más energizado. Sí, mira, más importante que nada, la dieta que tú vas a aprender hoy, la manera de cocinar, que te va a enseñar Eddie y Marco Antonio Regil, que lleguen un momentito. Lo más importante es que se ha descubierto que las personas que siguen este método son más felices que aquellos que lo comen y cocinan así, ¿cierto? Es cierto, es cierto. Entonces, comparte este programa porque cuando tú quieras saber las recetas, cuando quieras saber esa manera y todos los beneficios que vas a tener, vas a querer buscar el programa y se te va a perder, compártelo para que lo tengas en tu muro en este momento. Si tú quieres bajar de peso, este es el programa para ti. Así que, Eddie, ¿qué te parece si pasamos a la cocina? Vamos. Si vamos a lo que vinimos aquí y le quiero decir esto a las personas que están conectadas en este momento, que si tú tienes ese problema de que comes y no sabes por qué, yo le quería dar un tip a la gente y dime si este tip te gusta. Cuando a ti te dé hambre y tú dices, bueno, a lo mejor no te da hambre, cuando a ti te dan deseos de comer no significa que uno tiene hambre, ¿es o no? Que a veces uno no tiene, tienen deseos de comer y no es ni hambre lo que tienes, es un sentimiento que te está comiendo y es el que te hace ir a comer fuera de control. Mi consejo es, escucha este tip maravilloso que te voy a dar que es el que me ha servido a mí. Cuando tú tengas deseo de meterte un bocado a la boca, ir a comer pan, ir a comer un pastel, pregúntate, ¿realmente tengo hambre o lo que yo tengo es un sentimiento reprimido? ¿Estoy aburrido en este momento y por eso es que estoy comiendo? ¿Tengo ansiedad? A lo mejor lo que tengo son un montón de preocupaciones y eso es lo que me está incitando a comer. A lo mejor lo que tengo es rabia por ese maldito hombre que me pegó el cuerno y ahora yo me estoy desquitando con comida. A lo mejor es una frustración. Piensa, ¿el problema que tengo de comer ahora mismo es un sentimiento reprimido o es que en realidad tengo hambre? Y cuando tú te haces esa pregunta te das cuenta que la mayoría de las veces lo que tienes es un sentimiento reprimido. ¿Y sabes lo que yo hago? ¿Qué? Cuando me pasa eso te voy a decir lo que yo hago. Yo voy y me lavo la boca. Escucha, este es el tip más maravilloso que usted va a encontrar. Tú te lavas la boca con mucha pasta de dientes, se raspa la lengua, te lavas la boca, una buena lavada de boca le va a quitar el hambre para que sepa. ¡Oh! ¡Lo voy a explicar, María! ¡Venga, ok! Venga, vamos, que yo creo que ya Marco Antonio debe estar por llegar por ahí a este programa tan especial que estamos haciendo hoy. María, todas las fans de Eddie se están proclamando en las redes sociales. Sé que lo siguen, que siguen su canal de YouTube. Están diciendo que hacen todas tus recetas. ¡Míralo! ¡Ay, qué lindo! ¡Míralo! Hoy en el... Gracias, ¿qué más? Déjame ofrecerle a Eddie un cafecito. Sí, por favor. Pues mira, la gente dice que está comiendo, que hay mucha gente aquí que come por aburrimiento, por frustración. María Mendoza dice por ansiedad. Dice Lilian, dice cierto, uno termina arriesgándose. Otros comen hasta por miedo, María. ¡Ya ves! Que la gente come por sentimientos reprimidos. Mira, déjame ofrecerte mi cafecito Bustelo. Este es el cafecito preferido de todo el que viene a mi hogar. ¿Te gusta el café? Me encanta el café. Y mira, antes de irte, te voy a regalar esto, que es una edición especial que hizo Bustelo, de unos artistas gráficos. Cuando acabes el café, no botes la lata. Porque esto es algo que tú lo puedes usar para guardar otras cosas, porque es una pieza de arte. ¿Ok? O crecer una matita ahí. ¡Ay, mira qué lindo crecer una matita! Vamos a tomarnos nuestra fotito Bustelo. ¡Eso! Vamos a hacer un boomerang ahora. Dale, una, dos y tres. ¡Qué rico! Bueno, entonces, ok, pues mira, yo quiero que la gente sepa que hoy tú vas a aprender lo que es cocinar vegano, seguir un régimen o una dieta vegana que la gente no tiene una idea. ¡Wow! Eddie, la gente en verdad, digo, yo no digo que una idea, yo sé que hay mucha gente que sabe, pero la mayoría de la gente cuando oye la palabra vegano, lo que dicen es, no puedo comer nada, ¿sí o no? Eso piensan, pero la verdad es que se puede comer muchísima comida rica, y por eso escribí este libro, que tiene 150 recetas mexicanas que me ayudaron a perder los 100 libros. Mira, vamos a estar regalando dos libros esta noche que se llaman Salud Vegan Mexican Cookbook. ¡Uhú! Este libro tiene 150 recetas que él hizo en honor a las 150 libras que bajó de peso. Yo quiero que tú dejes una vueltecita aquí. ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita a los tres, María! ¡Una vueltecita a los tres! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Isa, Isa, Isa, Isa! No puedo bailar. Dice que tiene dos caderas izquierdas. Bueno, yo vine a comer, así que ustedes siguen platicando, yo voy a bailar. Mira, lo rico de esto es que este hombre, que yo sé que tú lo conoces, son amigos. Si acabas de sintonizar, él perdió más de 150 libras. O sea, otro Eddie, ¿por cuántos pesos habría? Arrededor de 160. O sea, que era como el doble. El doble, exactamente. Tú sabes lo que es eso. Entonces, él no hizo ningún tipo de operación. No. Él no se operó. Sencillamente, él decidió seguir. Bueno, tú empezaste primero con una dieta, pero finalmente acabaste con una dieta vegana, la cual lleva 16 años con ella. 16 años. Mi propósito en el programa de hoy, y él lo sabe, es que yo quiero que la gente conozca lo que es el veganismo, lo que es ser vegano, que no le tengan miedo, que vean todas las oportunidades que hay, los beneficios. Y quiero hacer un reto a mi público hoy. Mira el reto que te voy a hacer. Y es por tu propio bien, y por tu propia salud, y por tu propia felicidad. Porque, escucha esto, está comprobado que las personas veganas son más felices que los que comen carne. Y hacemos mejor el cuchicuchi. ¡Una festecita! ¿Oyeron eso? Que los veganos hacen mejor el cuchicuchi. ¡Qué! ¡Hueles más rico! ¡Me voy a gustar el verano! Claro, porque como comes tan saludablemente... Alcalino. Sí, pregúntale al marido de Eddie. ¡Oh! ¡Oh! Entonces, el reto, oye, el reto que yo quiero que tomes tú es este. Que te hagas vegano por tres días. Fíjate que yo no te estoy diciendo que seas vegano ahora por el resto de tu vida, y que jamás y nunca vuelva a mirar la carne. ¡No! Tres días, pasito a pasito, suavecito, ya vamos llegando. Pero tú eres la líder, tú lo vas a hacer con ellos, me imagino. Yo lo voy a hacer, no, yo lo voy a hacer por una semana. Porque te vi con unas chuletas ahí, haciendo un promocional de que viene el marco y ya igual. ¿Dónde quedaron las chuletas? No, no, esa fue la última chuleta que me comí. ¿Dónde están las chuletas? Se acabaron ya. Llegó a la policía vegana. La policía vegana. Imagínate, yo anunciando que ustedes venían y yo enseñé las chuletas. Pero era mi punto, de que eran las últimas chuletas que me iba a comer, a lo mejor para siempre, o en buen tiempo. Así que mire, vamos como el dermatólogo al grano. Lo primero que quiero que ustedes sepan es que tú vas a estar cocinando, una de las cosas que él va a hacer es una hamburguesa vegana. ¡Ah, qué delicia! Aquí están los ingredientes. Cuidado. Mira, aquí está todo listo. ¿Esas son para las hamburguesas? Esas son para las hamburguesas, sí. Para las hamburguesas, pero mire este pancito, qué bonito. Qué rico. Qué rico. Y va a ser carne con esto, ¿verdad? O con aquello con carabazo. Sí, esa es la carne para las hamburguesas. ¡Wow! Mártale. Bueno, eso es un chorizo de garbanzos. ¡Oh! El mollete. Un momento. Escuchen esto, él va a ser un mollete. ¿Qué es un mollete? Mollete, es un sándwich mexicano que se come casi todos los días en México. Más o menos. Es muy común. Es muy común. Es como para cuando estás crudo el domingo después de que saliste el sábado. O cuando no tienes comida en el refri. Sí, es pan con frijoles. Con frijoles. Pero el chorizo que yo uso es solamente con garbanzos. Muchas especies mexicanas que usan para hacer el chorizo. En lugar del puerco, estoy usando garbanzos. Escuchen esto, él va a ser un chorizo con garbanzos. ¡Wow! Y tú vas a hacerlo aquí en el programa, lo vamos a poder probar. Sí. Y le vamos a decir a la gente la receta. Así es. Libre de colesterol, libre de grasas que te hacen daño, libre de cancerígenos, libre de todas estas cosas tan malas que traen los embutidos. ¡Wow! Ok. Y muy rico. Entonces, una de las cosas que, bueno, ¿qué hacemos primero? ¿Qué dice la gente? ¿Hacemos primero la hamburguesa o el mollete de chorizo? María, la gente quiere saber cómo va a ser el reto. Porque aquí dice mucha gente que sí lo van a hacer. Mira, de hecho, María Paz Mendoza dice, yo soy vegetariana gracias a Marco. O sea, no es de garbanzos vegetarianos. Pero quieren saber cómo es el reto, María, porque sí quieren hacerlo junto contigo. A ver. El reto es que usted se va a abrir una lata de frijoles en la mañana, otra lata de frijoles al mediodía. No, miren, lo que te va a enseñar el chef Eddie Garza hoy aquí es parte del menú que tú puedes hacer en tres días. Imagínate, vas a poder comer mollete, que eso significa que es el sándwich de chorizo. Vas a poder comer una hamburguesa. Nos va a enseñar a hacer también una mayonesa vegana. Y les vamos a dar otros tips de las cosas que ustedes pueden hacer. ¿Con qué empezamos? Y entonces, ¿con qué tú crees que empezamos primero? Yo creo que el chorizo. El mollete. Con el mollete. Sí. Vamos a comenzar con el desayuno, ya que tenemos el cafecito. Ok, empezamos primero con el desayuno. Vamos a mover esto aquí para que todo el mundo lo vea. Mientras él está ahí, que yo quiero que lo vean cocinando y nos van diciendo. Nosotros comentamos. Yo quiero que tú le digas a la gente como el buen experto. ¿Hace cuántos años tú eres vegano, Marco Antonio? Voy a cumplir 11 años en septiembre. Estoy 10 y me voy. Y antes de eso, ¿comías carne? Súper carnívora. Súper, súper, súper carnívora. ¿Te gustaba? Sí, claro. Y comía mucha carne y tuve problemas también de sobrepeso. No tan graves como los que estabas, como que Eddie lo dice. Fue algo muy fuerte. Pero sí, yo perdí, cuando me hice vegano, perdí unas 25 libras más o menos. ¿25 libras? Más o menos, sí. Y como una persona que amaba la carne como tú, ¿de momento decide convertirse en vegano o te convertiste en vegetariano primero? No. Bueno, fíjate que cuando era adolescente me hice vegetariano, pero lo hice sin educación y lo hice muy mal. Lo intenté como a los 16 años. Porque el tema de la crueldad animal a mí fue lo que siempre me motivó. Y cuando estaba en la adolescencia tenía un amigo, Ignacio Flores de la Lama, que es director de Casa Azul, de la Argos, los que producen muchas series para Telemundo. Y él era vegetariano y me platicó de la crueldad animal. Pero no vi ningún video, no leí ningún libro, me platicó. Entonces hice el intento, pero lo hice mal. Cometí los errores típicos que toda la gente comete cuando se hace vegetariano. Entonces comía pastas y quesos y cremas y panes y engordé. Entonces lo dejé. Pero ya en la segunda ocasión fue ya vegano y lo hice porque... No, no, coge, te voy a hacer una pregunta. Claro, claro. Lo hice también motivado por el tema de la crueldad que dan con los animales. Tuve un coach que me estaba enseñando inglés y me mostró todo esto y lloré mucho. Y vi lo que le hacían a los cerditos, a las vacas. Y me enteré que los cerditos son igual de sensibles que un perro. O más que un cerdito tiene la inteligencia y sensibilidad de un niño de tres años. Yo no sabía eso. No sabías eso. Entonces por la misma razón que no te comes a tu perrito, no te comes al cerdito. Es lo mismo. Entonces ahí dije yo voy a cambiar. O sea que por la lástima que te dio de la crueldad y la compasión por los animales, ¿cómo los tratan? Sí. Yo siempre desde niño tuve una sensibilidad muy fuerte con la crueldad. Cuando mi mamá me platicaba de la pasión de Cristo y en México íbamos a la iglesia y ponían las días que en México ponen los cristos con pelucas y los visten y están todos sangrados, así como muy reales, yo no podía ni verlo porque me dolía mucho eso. Cuando veía películas de esclavitud de los africanos, de los indígenas, me dolía. Entonces cuando me enteré de los animales simplemente fue una extensión de algo que yo ya traía en mi corazón como una sensibilidad muy especial. pero lo hice con educación. Ahora sí, como ya había equivocado antes. Dijiste voy a hacer el veganismo pero con educación. Con educación. Para las personas que te acabas de conectar, estamos hoy enseñándote qué es ser vegano. La gente cuando oye la palabra vegano dice eso es como que está el vegetariano y después está el vegano que es... El vegano, el marciano, el... Define por favor brevemente qué es el veganismo, qué es ser vegano. El veganismo, mira, el vegetariano, para explicarlo sin mucha complicación, los vegetarianos comen cosas derivadas de los animales, no comen animales pero comen leche, huevos y derivados. Que viene de la vaca. Que viene de la vaca. O del pollo. Del pollo o de donde sea. El vegano es un... el veganismo va más allá de la comida pero el vegano no come nada que venga de los animales, ni los animales ni nada que venga de los animales y es una postura también de vida política. Estamos a favor de la igualdad de los derechos de la mujer, estamos a favor de la igualdad de los derechos de la gente gay, estamos a favor de la diversidad de todo. No te puedes encontrar alguien que se diga vegano y que odie a una raza o que diga que los gays se van a ir al invierno. No, eso no existe. Para eso la forma de comer se llama plant based o basado en plantas que es lo que científicamente se ha comprobado que es muy saludable. Pero si el vegano además de comer una dieta basada en plantas sin derivados de animales tenemos también una postura ante la ecología, ante los derechos y la igualdad. Somos muy activistas. Proteger tanto a los humanos, los animales como al planeta. A todos, a todos exactamente. Entonces, por eso suena a veces complejo el asunto. Las redes están explotando, la gente está haciendo muchas preguntas. Bueno, mira, aquí tenemos a Mauricio que dice, yo quiero ser de verdad vegano como Marco, pero no sé cómo comenzar. Claro. ¿Por dónde puede comenzar? Lo primero. Así es, puede, pues, bueno, coge, dile, dile. No, no, tú, dile. Iba a decir, haciendo un bollete como el que vamos a hacer. Sí, es que, no, lo que dice María es verdad, porque lo primero que hacer es perderle miedo. Ahorita me parece el reto de tres días, me parece muy bueno, pero yo a la gente le aconsejaría que lo primero que hicieras fuera educarse. Porque si no, nada más piensas en lo que te vas a quitar. No puedo comer chorizo, no puedo comer jamón, no puedo comer carne, no puedo comer pescado, no puedo comer huevos, me voy a volver loco. No, eso es falta de educación. Entonces, pues, al educarte, dices, ok, chorizo no, pero lo puedo, puedo ser el equivalente. Puedes comer enchiladas, pastas, todo. Mira, hay que, perdón, perdón, se puede comer todo, pero yo quiero que el camarógrafo venga por acá para que le muestre. Venga por acá, Julio, para que vea lo, lo estamos tomando ya lo que estamos haciendo. Ajá, déjese para acá, para que él pueda, a ver, acá. Aquí tenemos solamente un sofrito de cebolla, ajo. ¿Qué le echaste hasta ahora? Cebolla, ajo y un poquito de sal. Solamente para que se cocine un poquito rápido, porque esto se hace de volada. De volada. Ahí está. Entonces, esto que tenemos aquí, ¿qué es? Esto es jitomate seco o tomate seco. Qué rico. ¿Lo has probado muy bien? Sí, claro. Bueno, la comida de Eddie la he probado muy seguido, tengo el privilegio de ser su amigo y nos alimenta seguido a sus amigos. ¿No quiere un amigo así? Ahí está Eddie y ahí está amiga de él. Y aquí tenemos un montón de especies. Déjeme, que creo como que se le va a caer aquí. Ah, ok, perfecto. Yo quiero tratarme con una Eddie, pero es mujer. Sí, urge. Espérese, déjeme mostrarle por aquí, mire esto. Una veganista cocinera. Mire aquí, muéstrame ahí, qué rico. Lo que le he echado hasta ahora, repite. Cebolla, ajo, sal y tomate seco. A mí me encanta hacerle a la que yo soy muy presentada. Y ahora aquí tenemos un montón de especies que se usan para los chorizos mexicanos. Que tengo... Muestra, ya. Tengo comino, tomillo, orégano, canela, pimienta negra, el chili powder o el polvo de chile, el coriander, que es la semilla de cilantro. Aquí tengo chipotle, que le trae el sabor ahumado. Aquí tengo el clavo, que es muy importante también para el chorizo. Y aquí tengo otro chile. Mucho chile. Mucho chile. Tú no vas a perder los sabores porque si aprendes a cocinar con los condimentos y nada más usas otra base, que en este caso va a ser el garbanzo, ¿verdad? Ajá, exacto. Entonces logras esos mismos sabores deliciosos, picocitos, ricos. Sí. Que eso es lo que... Claro, entiendo. Si tú usas los mismos condimentos, la base va a saber a lo que tú quieres que te diga. Esto es como chorizo. Claro. Por eso te tienes que educar. Si no sabes lo que estás haciendo, entonces yo me acuerdo cuando trabajaba en Televisa. Y me hice vegano, y estábamos haciendo programas de televisión, y me hice vegano, yo me llevaba en un servicio de comida ahí de la empresa, y le dije al chef, por favor, danme los frijoles, pero no le pongan carne de puerco, no le pongan tocino. Y me trajo los frijoles con muy buena voluntad, pero los frijoles... Ay, perdón. Ajá, voy a dorar. Te trajo los frijoles, pero ¿qué? Lo voy a dorar esta sazana. Mira, qué rico. A poco, y todavía nada más hueles y acentó. Huele riquísimo. Buenísimo. O sea, todo lo que estaba aquí en el plato, mi gente, lo que ustedes vieron, él lo echó aquí. Pues bueno, me trajeron los frijoles con muy buena voluntad, pero el plato de frijoles es más horrible que te puedas imaginar, porque el cocinero no sabía, y la única forma de ponerle sabor era ponerle grasa al animal. Tocino, manteca de cerdo, y se la quita, y no sabía nada. Claro. Frijoles con sal, no sabía nada, pero si le pones condimentos, entonces hubiera sabido delicioso. Entonces lo que tienes que hacer es reeducarte y aprender, ve qué delicia. Mire esto, qué lindo. Qué rico huele. No, huele riquísimo. Oiga, yo quisiera que la audiencia pudiera sentir el olor. El olor riquísimo. Y piénsalo cuando inhalas. Tú, mire, ¿tú quieres que yo te diga qué huele? Yo les juro que huele a chorizo. Exactamente. Sí, 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 huele a chorizo. Que haga 16 molletes, por favor. Sí, mira, ya he hecho... Porque todo el mundo piensa que hacerse vegano es comer pasto, para nada. Ahora lo que... Hasta ahora... No, voy a comer lechuga. Ah, mira lo que va a hacer ahora, los va a majar. Voy a machucar los armados. Solamente hasta que se quiebre. No quiero que se haga puré, sino así quebradito. No tan tan majado, solo un poquito. Si acabas de sintonizar, el hecho, el hecho cebolla, ajo, el chile... Comino, clavo. Comino, clavo. Chipotle. Lo que les voy a decir es esto. Comparta la transmisión para que la receta que estamos haciendo, usted la tenga en este momento y no tenga que buscar el programa. Esto es un mollete, un sándwich de chorizo vegano. Que huele delicioso. Huele increíble. ¡Wow! Y te fijas, así es cuando tú hueles un chorizo, lo que está soliendo no es el olor a carne. Claro, la carne huele, pero está soliendo esto. ¡Qué rico! María, la gente quiere que por favor el chef vuelva a repetir la receta. La receta. Carbanzo. ¡Salud! Bueno, comenzamos con cebolla, ajo, entonces un poquito de sal. Durante... Ese sofrito es importante ponerle sal porque va a sudar. Y va a ayudar a cocinar más rápido. Y queremos que esta receta sea rápida. Entonces los garbanzos con las especies también doraditas. Muchas especies ya, creo que compartimos esa receta en la pantalla, ¿no? La gente está preguntando que si los garbanzos que usaste fueron de lata o herviste los garbanzos para entonces echarlos acá. Pueden usar cualquier garbanzo. Yo siempre cocino garbanzos en la casa, pero esta vez usé de lata por una razón. Porque les voy a enseñar una cosa que se hace con el líquido que muchas personas están botando. Eso se puede convertir en... Eso es como huevo. Se puede convertir en una crema batida. Pero un momento, explícame el líquido. ¿El líquido de qué? ¿Qué es eso? Es el líquido que viene en la lata de garbanzos que se llama aquafaba. Aqua que quiere decir agua y faba que quiere decir frijol. Un momento, un momento, que yo tengo que explicar esto. Déjeme ver si yo tengo por aquí... Una lata de... Yo debo tener... Pues en vez de tirar eso, lo usas como si fuera... Aquí le voy a hacer el anuncio gratis, Agoya. Tú me quieres decir que cuando yo abro esto... Ajá. ¿Ok? Ese líquido. Ese líquido. Ay, perdón. Ese líquido, déjeme sacarlo por aquí. Ese líquido, ¿no se bota? No. ¿Estás brindando? No. Eso es como un huevo. Y con él, es como un huevo. ¿Y tú vas a usar eso para...? Yo voy a usar eso para hacer una mayonesa que vamos a usar para las hamburguesas. ¡Ah! Chef, aquí hay un comentario. Mira, Marisela dice, chef, ¿pero ese caldito no trae muchos conservantes? Bueno, depende en qué tipo compras. Si compras una marca natural, si compras una marca natural, entonces... No va a tener... No va a tener nada, tiene agua y está. Ahí está uno de los tips. Uno de los tips para comer saludable es aprender a leer etiquetas. Por eso luego nos hacen broma a los veganos, pero no son los veganos, a la gente que aunque no es vegana come más sano, porque siempre llegamos al supermercado y estamos así viendo las etiquetas porque nos somos expertos en leer. Una vez que ya conoces la marca, ya no tienes que estar leyendo. Porque ya sabes. Juan, sí, pues ya sabes. Pero cuando empiezas, empiezas a leer. Pero empiezas a leer, hay unas marcas, no todas las marcas son iguales, hay unas que traen un montón de químicos cancerígenos terribles y hay otras que son mucho más. Un montón de químicos cancerígenos, como por ejemplo, dame un ejemplo de uno de los ingredientes que tú lees en una lata que tú dices, forget it, olvídate que esto es... Con base, esto lo aprendí el doctor Mauricio González en mi podcast, tenemos un podcast donde nos habla de esto, de los embutidos, y él siempre nos dice que los nitritos y nitratos son químicos relacionados por lo menos con 14 tipos de cánceres. Y los jamones, los chorizos, los chalsalchichas, todos esos embutidos están llenos de eso. Y algunos alimentos en lata también lo tienen. Entonces, es un ejemplo. Pero básicamente, cualquier palabra que no entiendas, que ribosublato de no sé qué, ¿qué es eso? Si no la puedes pronunciar. No, no la compres. Entonces, tienes que comprar comida con pocos ingredientes sanos, orgánicos, limpios. Para los que se acaban de conectar, estamos haciendo, miren, unos molletes, que es este sándwich. En la mañanita se lo puede comer, él acaba de hacer el chorizo vegano, este frijol, ¿qué le echaste al frijol para hacerlo en el mollete vegano? El frijol es súper sencillo también con cebolla, ajo, comino, pimienta negra, sal y frijoles triturados y eso tiene muchísima proteína. Ajo. Y no son refritos, los batiste como en una licuadora tipo Vitamix. Ah. No fue frito sin aceite tampoco. Sin aceite. Y una cosa que te iba a comentar también, Marco, es que tú sabes que se tiene que comer 10 pedazos de bacon de tocino o una taza de frijoles negros para la misma cantidad de proteína. Sí. Repite eso, repite, repite eso otra vez. Tienes que comer 10 pedazos de tocino o para... Para el equivalente a una taza de frijoles. De la proteína. Hay mucha proteína. Esto tiene mucha proteína, muchísima, porque están los frijoles, están los garbanzos que son buenísimos para la gente que levanta pesas y está construyendo músculo. Ahí tienes un exceso ya de proteína, eso ya es como comerte un pedazo enorme de carne o rosa. Mira, yo agarré para probar el frijolito solo, porque a mí me gustaba, vamos a ver cómo sale el frijolito solo. Ah, esos molletes, sí, sí, sí. Ahí tienes más proteína de la que necesitas en todo el día. El público se está moviendo. ¡Oh, marica! Buenísimo, ¿no? Molletes para todos, María. Mira qué cosa más deliciosa. ¡Qué rico! El público se está moviendo. Mira qué deliciosa. ¡Wow! Ok. Así tus tres días veganos van a ser más fáciles. ¡Oh, Dios mío! Eso se ve exquisito. Esto es un mollete vegano. Él ha hecho chorizo, y no lo hemos probado todavía, con garbanzos, con chile. ¿Qué tipo de chile era el que le echaste que era pegadito? Era chipotle. ¿Era chipotle? Chipotle. Y también el chili powder, que está bien. ¿Así? ¿Así? Sí, aquí. Esperece un momento. María, la gente quiere saber exactamente qué le puso el chef y por qué se lo puso así. Mira, tú vas a... Esperece un momentito. Muévame, muévame esto, porque es que la gente no pudieron ver cuando la cámara tomó. Es una salsa mexicana o pico de gallo. Para que vean el pico de gallo. Ah, sí, es pico de cebolla, chile. Explícale, chef, explícale. Él le puso pico de gallo. Es una salsita fresca con tomate, cebolla, tiene limón, tiene... ¿Qué más le puse aquí? Tomate, cebolla, jalapeño. Jalapeño. Esta salsa que en Estados Unidos se le dice pico de gallo, pero para los mexicanos es salsa mexicana, porque tiene los tres colores de nuestra bandera. ¡Eso! Eso es. Entonces, miren esta belleza. Esto es un mollete vegano. Esto es completamente saludable. ¿Qué tipo de pan usamos? Ese es un pan francés, pero pueden usar cualquier pan. En casa... Puede ser en español, cubano, mexicano. Yo tengo que decir eso, que es un pan sin huevo. Un pan sin huevo. Un pan que sea que... Y la harina blanca, obviamente, pues no es lo más sano. Obviamente, si hay harina integral o germinados, hay panes germinados. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos venden mucho el pan este de sequiel. Que es germinado. Si trae lentejas, si trae garbanzo, si trae frijol, entonces ya es un pan que vas a digerir mucho mejor. Ahí, pues, es una trampita. Tampoco todo es perfecto, es para todos los días. Mira lo que vamos a hacer. Esto hay que probarlo, porque si eso se enfría, tenemos que probarlo. ¡Una mordidita! ¡Una mordidita! ¡Una mordidita, ita, ita! Entonces, mientras yo busco y voy a cortarlo. Tú dijiste algo bien interesante ahorita que la gente está preguntando, ¿cómo empiezo? Tú dices que hay que educarse. Educación. Pues, dinos, ¿cuál es el primer paso? Entonces, la gente que dice, ¿sabes qué? Si esta es la comida que como vegetariano, como vegano, ¿yo me voy a estar comiendo? Sí. Yo creo que sí. Tengo que educarme. Pues, son varios tipos de educación. La primera es educación nutricional, para la cual yo te recomiendo que sigas, por ejemplo, a Carla Saplana, que la busques en redes sociales, que es nutricionista profesional. Te recomiendo que sigas al doctor Mauricio González. Los dos han estado con nosotros. Si vas a marcoantoneoregir.com o buscas mi podcast en Spotify, ahí tenemos un montón de entrevistas con ellos. Te recomiendo que lo sigas y escuches las entrevistas en el podcast. El podcast lo hemos dedicado justamente a un tema de salud física, mental, emocional y hablamos mucho de veganismo. Y, obviamente, pues, sigue a Edgar Saplana en su canal de YouTube, en su Instagram, en su Facebook, para que aprendas a cocinar. Entonces, si tú aprendes de nutrición y aprendes de cocina, esas educaciones te van a llevar por buen camino. Si lo haces mal, lo haces mal, al rato te van a salir debilidades y problemas que también le salen a los carnívoros, pero luego le vas a echar la culpa a este... Me dio catarro, es porque me hice... Claro. No, y tú sabes que yo quiero que en un ratito hablemos, que yo vi un podcast que tú hiciste súper interesante, que se llama Los errores más comunes que cometen las personas, o los nueve errores que cometen las personas cuando se convierten en veganos. Con Carlisa Saplana. Yo le... Sí. Por lo pronto, vamos a probar esto. Yo también le voy a dar a... Vamos a ver. A ver. Como en la iglesia, pero en vez de darnos la comunión, nos va a dar... Nos va a dar el, este... A ver, Marquito. Vamos a ver, vamos a ver. No, yo ya lo conozco, Eddie, ya me sé sus... Ya tú sabes que lo han probado, Eddie. Su sazón, lo conoces. Sí, de hecho, en mi canal de YouTube me está enseñando a hacer algunas cosas ahí, leche de almendras. Ay, esas recetas de leche de almendras, yo me las voy a cofiar, la vi, delicioso. Muy buena, nada más que tenemos que tener una Vitamix, ¿eh? No veo la Vitamix aquí. Espérate, vamos... Yo les voy a dar a ustedes a todos los que están... Mira, es que... Mira, María, aquí hay una pregunta para el chef. Isabel Torres dice, chef, por favor, ¿qué piensa de consumir queso, huevo que no proviene de crueldad animal o la consideran igual? Vamos a probar esto. El queso y el huevo. No existe eso. Perdón, chef, adelante. ¿Qué opino yo? Bueno, yo creo que para una persona como yo que quiero evitar el colesterol, no se puede comer queso, no se puede comer huevos, porque ahí tienes un montón de colesterol. Para mí me hacía daño la leche. Yo como Marco me hice, me convertí en... Cuando yo era vegetariano, me convertí en como queso tariano. Y me dañó mucho, porque estaba subiendo de peso también, como Marco lo dijo, porque yo estaba comiendo pasta con mucho queso, estaba comiendo huevos, estaba comiendo cosas que me estaban haciendo daño. Entonces, cuando me convertí en vegano es cuando perdí las últimas 40 libras. Pero así se quitaron, pero de volada. Por eso que estaban diciendo, les quiero decir una cosa, eso es mercadotecnia, porque las marcas ahora saben que la gente está más consciente, entonces empiezan a decir huevo libre de crueldad, leche libre de crueldad. Y eso no es cierto. No es mentira, no significa absolutamente nada. Para que la leche, para que la vaca produzca leche, tiene que estar preñada, la preñan artificialmente en una violación, literalmente el veterinario le mete la mano por su vagina atrás, la tiene amarrada y le quitan al becerrito para que no se tome la leche. Y al becerrito van y lo matan, o lo venden como carne de ternera. Y la pobre vaquita llora, se mueve, está encadenada todo el tiempo, la sordeñan con máquinas, horrible, horrible. Nada que ver con la gente que tiene una vaquita en un rancho, es muy diferente. Estamos hablando de la producción industrial. Entonces, esto de que es libre de crueldad y todo, es pura mercadotecnia. Para que la gente no se sienta culpable y lo compre. Explícale a la gente también que la gente no sabe cuando hay la crueldad con los pollos, qué es lo que le pasa a los pollos. Y tienes ahí en el diente, se te metió un pedacito de... Un pollo, no, yo no con mi pollo. Miren, ustedes estaban ahí comentando, pero déjenme decirle que esto es una... Delicioso. Mira esto. Una delicia. Ya, ok, ya se fue. Esto está riquísimo. Esto está rico. Tú sabes que esto está rico. Y lo más importante, María, es cómo te sientes después de... Tú observa hoy que vas a comer esto, observa tu cuerpo y vas a ver qué diferente te vas a sentir en las siguientes horas. Versus que hubieras comido realmente un chorizo. Un chorizo que está lleno de porquería y media. Te pregunto algo, la gente que come vegano... Ay, tenía todavía comida en la boca, sorry. Que comen plant-based, o sea, que la dieta es a base de plantas. ¿Cuándo tú notas una diferencia que tú dices, wow, me siento diferente? Es de inmediato, porque acuérdate que lo que la carne no tiene, que el mundo vegetal sí tiene, es la fibra. Y el problema para que el alimento se mueva por tu intestino es que tiene que haber fibra para que se mueva. Los animales carnívoros, leones, tigres, jaguares, todos ellos, gatos, tienen el intestino cortito. No necesitan mucha fibra para que se mueva. O sea, entra y sale. Pero nosotros, los seres humanos, tenemos el intestino más largo de toda la creación. Entonces, da 20 mil vueltas y necesita fibra para moverse. Cuando comes carne, cuando comes alimentos de origen animal, se queda estancado. Especialmente cuando, si aparte le pusiste queso, se queda estancado y empieza a descomponerse en tu estómago y empieza a tener unas gases. Cuando comes esto, se mueve rápido y lo que comiste hoy, sale hoy, literalmente. Ah, no. O sea, que el estreñimiento desaparece. Desaparece. De hecho, digo, perdón que lo diga, pero cuando llevas una dieta basada en plantas, vamos al baño varias veces al día. No es decir, yo cuando no era vegano y comía un montón de carne y queso y todo, me pegaban estreñimientos que iba cada tres días, cada dos días, y más si no puedes, y te duele el estómago. Eso es uno de los primeros síntomas que desaparece. Que desaparece. Porque la fibra mueve todo. ¡Wow! Impresionante. Ese es el problema. María, ¿qué están diciendo la gente? Quieren que el chef, por favor, dé sus redes sociales, tu canal de YouTube y tu Instagram, porque aquí las señoras están volviéndose locas que quieren saber todas tus recetas. Ok, cool. Bueno, me pueden encontrar en Instagram en TheEddieGarza, T-H-E, Eddie Garza, con doble D-I-E. Así. Dale a Blanquita para saberlo. Eddie Garza. Y ahí siempre comparto recetas gratis. Tengo recetas en inglés en este libro, pero en mis redes sociales comparto recetas en español. Este libro, mira, este libro lo estamos regalando hoy y las personas que estuvieron la semana pasada conectados con nosotros en un ratito, vamos a decir, los ganadores o las ganadoras de los libros de la doctora que estuvo con nosotros la semana pasada, Clara Senior, que nos trajo el Vagy Yoga. Ahorita les cuento lo que es el Vagy Yoga. Pero mientras tanto, vamos a regalar esta semana dos libros de Salud Vegan Mexican Cookbook. 150 recetas que representan las 150 libras que él rebajó. Bravo, bravo. Siendo... Eso. Eso. Y para el que acaba de sintonizar y no ha visto, quiero que Producción, cuando pueda, nos muestre una foto de cómo te mirabas tú cuando pesabas más de 300 libras. Tú no lo vas a creer. Y si tú has tenido problemas de sobrepeso, si te falta la energía, si tú sientes que tu piel no es radiante, sencillamente si tú no te sientes feliz, una dieta vegana te puede ayudar impresionantemente. Mira, aquí yo quiero mostrar una de las fotos. Quiero que aquí Producción vea esta. ¿Ese eras tú cuando pesabas? ¿Cuánto pesabas? Y ya tenía 310 libras. 310 libras. Sí. Y aumentaste más después de esto. Eso era como el final. El final. Sí. Y qué bueno porque ya no aguantaba. Bueno, pues vamos con la siguiente receta que mi gente... Está buenísima esta. Pare, si usted ya está viendo el programa, pare que vamos a hacer ahora mismo una hamburguesa vegana. ¡Wow! Dice la gente que eso no es posible. Dale, yo quiero compartir todo eso. Antes de la hamburguesa voy a hacer la mayonesa para alzarla. Dale, dale, dale. Está bien, está buenísimo. Claro. ¿Qué lleva la mayonesa, chef? Lleva media taza de la cofaba. No, no me ha mentido. Ok. Explíquenle al público porque hay gente que acaba de sintonizar de dónde salió, parece que todavía estoy comiendo. Acuafaba es el líquido de los garbanzos cocidos en lata o también lo pueden hacer en casa. Es simplemente cuando cocinas los garbanzos, los dejas remojar en este agua y allí en dos días ya tienes el acuafaba. Perfecto para hacer cualquier cosa que utiliza huevo. Entre parejas, perdón, perdón. Esto lo podías hacer en tacos también, lo podías poner en tortillas. Eso también para pizzas. Para pizzas, una pizza con eso haces de todo. Para hacer los huevitos de tofu. Tofu revuelto con esto. ¡Qué delicioso! Arroz lo puedes poner a mezclar con quinoa, arroz, hacerte un bowl. Bueno, te interrumpí, pero está buenísimo, ¿no? Continúe, puede empezar otra vez. Entonces, el acuafaba, ya estamos usando media taza. Vinagre de manzana, sal rosada, que le gusta a Marco. ¿De la India, señor? Esa es, sí, del Himalaya. Del Himalaya, pero sí. Miel de agave, que no le gusta a Marco. Yo le he visto, pero... Y mostaza en polvo. Mayonesa vegana. Pero aprovechando los ingredientes. Y si la aprendes a hacer en casa, es mucho más barata que comprarla, porque la venden. Sí, sí, sí. Déjame ponerlo por aquí. Gracias. La mayonesa vegana la venden, porque si la hacen en casa... Ay, que no está conectada, amigo. Y aquí tenemos la base. Ahora, no les voy a mentir y decirles que esto es saludable, porque tiene aceite. Toda la mayonesa tiene aceite. Pero lo que no tiene es colesterol. Entonces, le voy a agregar... ¿Aceite de oliva? Sí, o sea, no es para... Hay cosas que hay que entender cuál es la comida de confort para un fin de semana, para una excepción, tu cheat day, ¿no? ¿Qué le dices? Pero es mucha diferencia hacer un cheat day o hacer un día de trampita con ingredientes de origen vegetal que con ingredientes de origen animal. Pero tampoco es para que comas mayonesa todos los días, aunque sea vegana, ¿me explico? ¿Quiere que te busque? Espérate, cheque, cheque, cheque. Che, te están preguntando si esta mayonesa la tienes que guardar en el refri. Sí, igual como con cualquier mayonesa y dura en el refri durante unos 7 días. Buenísimo, es lo máximo. Nada más que yo estoy muy sentido con Eddy, fíjate. ¿Por qué? Muy sentido. Porque le regalé una vaina mex preciosa, hermosa y no la trajo. No la trajo. Mira, te cuento que... Para mezclar, hombre. O sea, para mezclar una cosa que digo, con todo respeto para... Ah, miren esto como quedó. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? A mayonesa. ¿Sabe mayonesa? ¿Huele a mayonesa? ¿Sabe mayonesa? ¿Huele a mayonesa? ¿Se mira como mayonesa? ¿Adivinen qué? ¡Es mayonesa! Es mayonesa. Chere, 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 chere. 100% vegetal. ¡Guau! Mira qué rico. Y la puedes hacer más espesa o más ligera, segundo que más. Claro, claro. Y para hacer más espesa, que se las llevas aceite. Más aceite. Como solamente queremos el sabor, no se tiene que meter, no se tiene que echar tanto aceite. Es solamente para el sabor. Bueno, si te acabas de conectar, acabamos de hacer una mayonesa vegana completamente natural. No la hemos probado, vamos a probarla ahora que busco un pedacito de... Ah, es que le vas a poner el pan para la hamburguesa, ¿no? Ah, es que... Claro. Es para el pan de la hamburguesa. Aunque soñan... Claro, pero yo la quiero probar hasta con un pedacito de pan. Le voy a arrancar un pedacito de pan. Si quieres comida para gordos, entonces te pones una tortilla de harina, le pones mayonesa y te echas varios veces. Mira, le voy a poner este pedacito de pan, le voy a poner un poquito de la mayonesa. Vamos a ver cómo nos sabe. La gente está encantada con la mayonesa del chef. De verdad, está guay. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Se hace rapidito, ya tenemos todos los ingredientes en casa. Sí. La gente tiene hambre, chef. Está rica. La gente tiene hambre. Chef, aquí preguntan, Laura pregunta que si se le puede echar aceite de coco en lugar de aceite de oliva a la mayonesa. ¡Guau! ¡Guau! Sí y no. Se puede hacer lo que ustedes quieren, pero no va a tener la consistencia igual porque el aceite de coco es más como manteca. ¡Oh! Más suelte. Más espeso. Sí. Ya. Más espeso. Exacto. Y el coco tiene un sabor muy especial. Sí. Pero sí se puede usar aceite de aguacate. De aguacate. ¡Eso me ha visto más! Ese fue lo que usamos en las recetas que nos estás enseñando. Y al bar te puedes ponerle, así como hay mayonesa de chipotle, le puedes hacer la picocita con chipotle y todo igual. O sea, lo que compras en el súper lo puedes aprender a hacer en casa. Ajá. Sin conservadores, más barato a veces. Pero claro, hay que llevar más tiempo de preparo. ¿Qué es lo que tú más amas de ser vegano o de tu dieta vegana? ¿Qué es la parte que más te gusta? Pues mira, saber que es que como hoy lo hago, no solo por los animales, lo hago por mi salud, lo hago por el planeta. Entonces, saber que estoy cooperando con un estilo de vida sustentable. Porque tristemente la ganadería es la causa número uno de deforestación en el mundo, la causa número uno de contaminación, de uso de agua. O sea, la ganadería está destruyendo al planeta, no estamos comiendo al planeta. El Amazonas, una tercera parte del Amazonas ya se cortó, se quitaron todos los árboles para estar criando ganado y eso es horrible. Entonces, al saber que estoy comiendo delicioso, es bueno para mi salud, no hay ningún animalito lastimado y no estoy cooperando con el calentamiento global. Entonces, es un ganar, 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 ganar. Además, la gente que trabaja produciendo vegetales, por más duro que sea, porque sabemos que trabajar en el campo es muy duro, nuestros paisanos, nuestra gente lo hace. No es lo mismo trabajar produciendo vegetales en el campo que trabajar obligados a hacer cosas crueles a los animales, a matar animales, a ver sangre, a cortar cosas. No voy a decir para no, pero es que hacen cosas horribles. Entonces, son muchas razones. Hay alguna película que tú le puedas recomendar a las personas que no están conscientes de la crueldad tan grande que hay con los animales hoy día, los animales que nos comemos. ¿Qué película tú les recomendarías? Hay varias, pero una, por ejemplo, desde el punto de vista médico, hay una que se llama Forks Over Knives, Tenedores en lugar de cuchillos. Forks Over Knives, que está basada, es un estudio médico basada en el libro, el China Study o el estudio de China, que es el estudio médico más grande que se ha hecho en la historia de la humanidad y que conecta el cáncer, la obesidad, la diabetes y otras enfermedades con el consumo de carne. Y te muestra todo este estudio que se hizo en China con base en la alimentación de la gente. Ese es uno. Muy bueno. Así que ya lo saben, empiecen con esa, Forks Over Knives. Mientras tanto, ahora vamos a hacer una hamburguesa vegana. ¿Qué le parece? Sí, señor. Ya hicimos la mayonesa que le vamos a poner a la hamburguesa. Quiero que vean como que... Ay, 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 perdón. Ay, a mí también. Ya lo tenemos preparado por aquí. Este es el pan. Mire qué belleza el pan. Qué rico. ¿Qué pan es este? Para la hamburguesa, ¿qué pan estás utilizando acá? Es un pan demasiado delicioso que... Por eso no lo tengo en casa todo el tiempo. Así que ese pan, todos los vegetales están aquí. Y ahora, él nos va a decir... Pretzela. No dijiste el nombre y la gente quiere saber. Pan de pretzel. Ah, pan de pretzel. Es como... Es un vegano. Sí, es un vegano. ¿Cómo se dice pretzel en español? Pretzel. 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 Con otra acento. Pueden comprar también Ezequiel. Ezequiel hace pan para hamburguesas que es más... No sé si se llama rico, pero es más sano que este. Pero ese es delicioso. Ok, entonces, pan de pretzel delicioso. Él nos va a mostrar ahora cuáles son todos los ingredientes. Nos movemos más para acá, mi director técnico que me diga, porque mira, ahí hay una cámara que nos está tomando. Aquí hay cámaras en todos lados, amigos. Perfecto. Vamos a movernos un poquito para acá, para que puedan ver todos los ingredientes. Aquí tenemos la mayonesa. Vamos a usar frijoles negros. Una taza y media. Una taza y media de frijoles negros hervidos pueden ser de lata, preferible si son orgánicos o si no, los hierves en la casa. Exacto. Ok, adelante. Ok. Entonces... También tenemos una taza de avena. Oh, oh. Avena rápida. Oatmeal. Delicioso. Y súper saludable. Aquí. Comino, que nunca hace falta en la casa. Comino. De hecho, siempre me regaña mi esposo porque yo uso mucho comino. Y ahora, ¿qué le echaste ahí? Pimienta negra. Pimienta. Vamos hasta ahora a frijoles negros, avena, comino, pimienta. Sal. Sal. Sal de Himalaya, estás usando. Yo estoy alimentando a tu staff porque estás muriendo de hambre y todo. Yo estoy haciendo una peracería aquí. Sal de Himalaya y esto que le estamos echando. Este es ajo en polvo. Ajo en polvo. Y aquí tengo paprika ahumada. ¡Qué rico! ¿Por qué? Porque cualquier cosa que es ahumada tiene el sabor de carne. Pero no les quería enchilar, por eso no uso chipotle esta vez. Pero esta paprika ahumada es como lo que le va a dar el toque para que sepa como a carne. Hasta ahora, si acabas de sintonizar, estamos haciendo una hamburguesa vegana. Comparte el show para que puedas tener la receta en el muro tuyo, en tu página. Frijoles negros, avena, pimienta, ajo, sal, ajo en polvo, sal y la paprika ahumada. Paprika ahumada. Aquí tengo dos tomates roma cocidos. ¡Oh! Pueden usar en lata también, pero yo los cocí. Mientras menos lata, mejor. Sí. Ah, o sea que... Y eso se cocina en la sartén sin aceite, sin nada, unos cinco minutos. Ok. Y aquí tengo linaza, tres cucharadas de linaza con cuarta taza de agua, que se convierte en un huevito. Oh, ¿y qué hiciste esa linaza? ¿Cómo la preparaste? Es solamente linaza molida con agua. ¿En la licuadora? No, así. ¿Con la mano? Con la manita, sí. Se pone como babosita, ¿verdad? Sí, es. Ok. Esto lo voy a mezclar un poquito. ¿Qué es lo que lo une? ¿Es eso? ¿Qué une para que quede pegue? Sí, es la linaza. La linaza es lo que lo une. Y tú tienes que pensar, desde el punto de vista nutricional, todos esos alimentos tienen un montón de vitaminas, tienen omegas, tienen proteína. En cambio, la carne molida es sabor artificial, olor artificial, color artificial, nitritos y nitratos carcerígenos. Entonces, la carne molida es una de las peores comidas que puedes consumir. En cambio, esto son nutrientes reales. Los sabores son de verdad, no son artificiales, son químicos. Y mucha proteína. Y le pueden agregar cualquier sabor. A veces le pongo también plátano maduro. ¿Plátano maduro? Unos hamburguesas tropicales. ¿Lo has probado con plátano maduro? No, eso no es duro. ¿A la hamburguesa? Te quieren, Marlo. Pero ¿y no queda dulce? Sí, un poco dulce. Es una hamburguesa tropical, pero súper, súper deliciosa. Y también le pongo una salsa de mango. ¡Wow! Todos estos ingredientes, además de ponerle como que un cuarto de plátano maduro. Más o menos, a mí me encanta el plátano. Y es que puedes ir experimentando, ¿no, Edi? Y puedes ir experimentando para ver cuál es el sabor que tú prefieres. A ver, chef. Puedes ir experimentando para ver cuál es el sabor que tú prefieres. A lo mejor a una persona le va a gustar con más picante, más chipotle, con maduro, sin maduro. Exacto. Mira, chef, aquí te están preguntando si pueden reemplazar la linaza por la chía. ¿Se puede? Sí, totalmente. Totalmente. Se puede usar chía también, que es súper buena para las personas que necesitan comer omegas 3. Omega 6, 9, sí. 6, 9, 3 también. Ah, sí, sí. Chía tiene... Sí, también tiene 3. Es muy importante. Ay, perdón. Gladys García dice, chef, ¿dónde se puede comprar la paprika ahumada o se puede ahumar en casa? Se puede ahumar en casa, pero es súper difícil porque tienes que tener una... Una ahumadora. Ahumadora. Yo sé que se pueden hacer, se pueden hacer en casa, pero es un poco difícil. Pero se puede encontrar en cualquier supermercado. Aquí la compré en una tiendita que se llama Art Deco Market en South Beach, que es una tienda que tiene un montón de comida. Y Edward Rodríguez dice, chef, saludos desde Costa Rica. ¿Se puede usar carne de soya? Eh... Se puede usar carne de soya, pero es más económico comer con frijoles y más saludable, yo creo. Sí. Y ese sería otro de los... Eso sí, ya que me dijiste, Marco, ¿cuáles son los errores más grandes que la gente comete? Ese sería uno de los errores. Cargarte con la soya. Porque la soya tiene estrógenos. Entonces, si comes... Los asiáticos comen muchísimo... Ustedes, perdón. Usan la soya mucho, pero no comen mucha soya. Lo usan en cuadritos de tofu, lo usan en su salsita, muy medido. Pero acá cuando te quieres ser vegetariano o vegano y empiezas a comer carne de soya, chorizo de soya, este huevo de soya, todo de soya, entonces estás arriesgándote. Claro. Porque la soya no es en exceso. ¿En exceso? ¿En exceso? En exceso. Pero entonces, lo que... No tiene malo la respuesta a lo que me están preguntando es sí. Pero yo para meter, no la ponga todavía, ya quiero que la gente vea cómo la vas a poner. Pero quiere decir que el exceso de soya no es bueno, entonces es un error. La gente se convierte en vegano y entonces dice, pues, voy a comer todo de soya. Claro. Entonces, si comes poquito, la respuesta a la pregunta es sí, puede ser la tortita de soya, claro. Pero para qué necesitas de soya si hay otros ingredientes mucho más. Y aparte, si vas a comer soya que no sea transgénica, que no sea genéticamente modificada, porque está llena de pesticidas. Ha habido demandas a la empresa que hace los pesticidas más grandes, que es Monsanto, le gana una demanda de millones de dólares por el tema de enfermedades creadas por el pesticida que se maneja. Entonces, la soya, el trigo y el maíz son los tres vegetales más contaminados porque los usa la industria de la carne para alimentar al ganado. Entonces, hacen esos elementos transgénicos, los atascan de químicos, de pesticidas, se lo dan al ganado y también se lo dan a la gente. Entonces, si vas a comer trigo, elote o maíz y soya, tienes que asegurarte que esos tres sean orgánicos para que no tengan pesticidas. Entonces, ahí, eso ves, tienes que educarte. Y no es que la gente diga, ah, es que todo hace daño. No, 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 eso es... Es como tú dices, hay que educarse. Eso, hospitales, medicinas y sufrir otras consecuencias, lo que tú decidas hacer. Claro. Entonces, te voy a decir que otro de los errores... Bueno, déjame parar aquí un momentito. Vamos a... Se acaba de sintonizar, continuamos haciendo hamburguesas veganas. Esto está hecho con frijoles, con avena, con sal, con pimienta, con linaza. Miren qué belleza. Usted la moldeó como si fuera carne molida. Así es. Así es. Entonces, yo quiero si Julio pudiera venirse por acá para que nos muestre a... Mire, estoy como las modelos de... Por favor, Marco. Por favor. ¿Te hiciste el manicure? Ay, mira qué lindo. Eso es nuestro chef, Eddie Garza. Miren, le dieron aquí dos páginas, o más de dos páginas, en la revista Estilo. Ahí está Zuleika. Zuleika. ¿Qué hace Zuleika? Te imaginas. Para que ustedes vean en una revista, que déjenme decirles una cosa, en esta revista, créanlo o no, únicamente, adivina qué es la gente que ponen aquí. Pura gente superada. Sí, pura gente. Te voy a decir una cosa. Aquí solo ponen gente exitosa. Perdón. Espérate, espérate. Se me caiga un poquito de carne. Claro. Obvio tienes que estar ahí. Ahora no me encuentro. ¿Dónde andas? Sí, yo sé. Por ahí. Bújame yo. ¿Quién me encuentre? Oye, aprovecho por mandarle un saludo a Zuleika, que siempre la veo todos los días en mi Instagram. Ok, entonces, estamos viendo que ya Chef Eddie Garza puso las hamburguesas, las puso aquí. ¿En cuánto ponemos la sartén, Eddie, para estas hamburguesas veganas? Esa sartén es como, está medio alta. Ajá, como en un ocho. Como en un ocho. Sí. Y eso se queda allí unos cinco a siete minutos en cada lado. Ah, cinco a siete minutos en cada lado. Pues ponga unos poquitos más porque aquí hay mucha gente hoy en mi casa. Mollete. Mira, ahí está María, María. ¿Qué cosa tan bella? Y le dieron cuatro páginas. ¿Cuatro? ¿Cuatro? No. Sí. Sigue. Sigue, María. ¡Ah! Ya, ya, está ahí. Zuleika editó en la revista. Me dieron cuatro páginas de revista. No, me dieron cuatro páginas, me dieron dos. No exageren. Sí. Tú di cuatro, nadie va a dar. Nadie nos va a contar, María. Lo sentí como cuatro. ¿Verdad? Mira, yo quiero preguntarte, mientras estamos haciendo estas hamburguesas, hamburguesas, te acabas de sintonizar, mire qué belleza, las hamburguesas, oye, pero qué rico huele. Te doy otro consejito de salud, pero que no te enojas conmigo. No, no, para nada, cuéntame otro consejito de salud. Los sartenes de enteflón. Ah, 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 ah. Yo sé, yo sé, la doctora Coco March me habló de eso. Yo tengo un programa los jueves aquí, o sea, tú sabes que Facebook Live, los miércoles en María María Live, yo abrí esta plataforma para ayudar a otras mujeres a entrenar, y los demás días de la semana estoy abriendo shows para otras mujeres. ¡Qué excelente! Ya. Así que Coco March, que está con nosotros los jueves, el show se llama Ser Real. Ser Real, muy bien, muy bien. Remedios caseros para verte mejor. Es una española, pero encantadora. Eso es España, es muy bueno, muy bien. Entonces ella tiene los programas el jueves. Perfecto, los jueves. Y ella fue la que me dijo. De los teflón. De las sartenes de teflón. De teflón, nada que ver. Sí, mira, tú puedes hacer algo en tu casa que yo no podría hacer legalmente en Estados Unidos porque no soy científico y no me lo... De hecho, por alguna causa prohibieron hacer estas cosas, pero tú lo puedes hacer en tu casa. Tú agarras agua y la pones en un sartén, ¿no? Calientas el sartén, haces que el agua hierva y le pones bicarbonato. El bicarbonato va a absorber lo que está en el sartén. Entonces tú agarras y con una cucharita tú puedes poner un sartén de teflón, un sartén de acero inoxidable y puedes, por ejemplo, yo trabajo con mis amigos de Royal Prestige que hacen sarténes de acero inoxidable de nivel quirúrgico. Es decir, que no se desprende nada del sartén. Puedes hacer la prueba en los tres y ponle bicarbonato y tú con una cucharita pruebas. Cuando pruebes el de teflón y te das cuenta de lo que te estás comiendo, porque el teflón se desprende cuando cocinas. Hay partículas, es plástico, hay químicos, hay petróleo ahí, entonces desprende y te lo estás comiendo. Pero tú en esa cucharita vas a probar con el bicarbonato que absorbió, vas a probar a lo que sabe y vas a entender. Pruebas el de acero inoxidable que es mucho mejor y prueba el de acero inoxidable de nivel quirúrgico, Royal Prestige es la marca que yo no se la recomiendo, lo pruebas y no sabe más que a bicarbonato. Porque nada, el tema es que cuando cocinas nada se desprenda del sartén para que no te se descomiendan en plásticos ni metales. Entonces son una cosita aquí, otra cosita acá, otra cosita acá. Pues mira, pero mira, tengo una... Eso es mucho mejor, eso es mucho mejor. Estas son las que hay que usar, este es de acero inoxidable. Ahora, a nivel quirúrgico, mejor. Ok. Pero a nivel quirúrgico. Pero esta me la recomendó, yo la compré desde que Coco March, Hola Coco, si estás conectada, desde que la doctora habló de ello, yo... Mucho mejor. Y muchas personas hicieron el cambio. Mucho mejor. Ok, oh, pero venga acá. Se ve súper rico. Vamos a ver la hamburguesa. Eso. Mire qué belleza. Ay, qué bueno que vino, chef. Qué bueno que vino. Qué bueno que vino. Ya está casado. Háganse un lado, ya está casado. Vamos a comer. Mire, el que está solterito es ese. Y también es el single alert. Single alert. Y ya que está aprendiendo a cocinar... Yo estaba en plan de víctima, pero cuando empecé a ver el show de María Marín, dejé de pensar así. Y dije, en vez de estar buscando una mujer que me cocine vegano, yo voy a aprender a cocinar. Porque yo me voy a hacer feliz. Eso. María Marín cambió mi vida. Yo quiero decir en lo que él está haciendo, acabando las hamburguesas. Yo hablé y díganme, ustedes dos, vengan acá, ustedes dos. Yo dije, yo sin ser vegana, aquí con dos duros, duros en veganismo, que hay cinco beneficios maravillosos que tienen las personas cuando se convierten en veganos. Díganme si estoy en lo correcto. Hicimos nuestros research. Número uno, pierdes peso. Cuando empiezas a comer saludablemente, de verdad, de la manera que lo puedes hacer, puedes perder peso. Una dieta basada en plantas de alimentos completos, o sea, Whole Foods Plant Based. Si ya te haces vegano y tomas Coca-Cola y galletas Oreo, que son veganas, no vas a perder peso. Pero, claro, porque tiene azúcar, tiene harinas. O sea, una dieta... ¿Las galletas Oreo son veganas? Sí, no. ¿Ya lo ves, señora? Sí, pero tienen azúcar, tienen harina. Un snack, pues no está mal. Ok. Pero si la haces... Comiendo como te decía, ¿no, Eddie? Sí, pierdes peso. Puedes bajar de peso. Número dos, es o no que liberas tu cuerpo de toxinas. Es como un detox. Sí, totalmente. Ok. Y por eso, cuando lo empiezas a hacer, no lo debes hacer de la noche a la mañana. Los tres días que tú estás proponiendo no pasa nada. Pero si la gente dijera, mañana lo voy a hacer y no sabes qué estás haciendo, te viene una desintoxicación y te puedes enfermar de catarro, de fiebre, dolor de cabeza, porque te estás desintoxicando de la noche. Y mientras más sucio comías y te vas a comer limpio, la desintoxicación es más fuerte. Por eso hay que hacerlo con supervisión médica, con un nutricionista o poquito a poco y así no hay esa desintoxicación tan fuerte. Pero sí, hay... Así que sí. ¿Cuántas llevo ya? Tres. Tres. Desintoxicación. Número cuatro, te vas a sentir más energizado. Claro. Vas a sentir que tienes más energía. Claro. Y no... Pero hay una razón. ¿Cuál? Porque la mayor parte de la energía en tu cuerpo se usa para la digestión. Entonces, cuando tu cuerpo empieza a comer fibra y te quitas la carne y los lácteos, es más fácil para tu cuerpo digerir, porque son alimentos enteros, naturales. No es carne, no estamos diseñados para digerir la carne. La digerimos, se puede. O sea, el ser humano a través de millones de años ha aprendido a digerirla, su cuerpo se ha adaptado. Pero no estamos diseñados para eso. Entonces, mientras menos energía pongas en la digestión, tu cuerpo usa esa energía para sanarte, para darte ideas, para dormir mejor, para hacer más ejercicio. Es más ligera la digestión. Pues yo no sabía que la digestión era lo que se llevaba la mayoría de la energía de nosotros. Por eso la gente va y tú haz la prueba, cómete un pedazo de carne con huevos y queso y te vas a sentir así pesadísimo. Claro. Esto no te va a hacer sentir así. Y luego tienes que andar tomando un shot de energía y un café para aguantar el resto del día. Eso no es natural. Así me pasó ayer cuando me comí la chuleta. Después la parte andaba así que no podía ni caminar. En México, no sé si en otros países lo digan, pero dicen que te da el mal del puerco. ¿Eso? ¿El mal del puerco? Te estás muriendo. Otra cosa que vas a obtener si sigues una rineta vegana es que tu piel va a estar más radiante. ¿Sí o no? Mira esa pielecita, mira qué cosita bonita. No traen maquillaje. Mira esta pielecita que es radiante por aquí. Piel más radiante. Y esta última es la más importante y la más maravillosa de todas. ¿Cuál, María? ¿Cuál? Se ha comprobado que si usted es vegano va a ser más feliz. Los estudios muestran que las personas veganas son más felices que los carnívoros. Claro. Usted puede creerlo. Con todos esos beneficios, ¿cómo es que yo no vas a tratar el veganismo? Y como dijimos, lo que tú aconsejas es que lo primero es que nos informemos. Educación. Educación. Y el reto que yo le estoy poniendo a la gente hoy es que trates el veganismo para empezar por tres días. Que te informe y diga, tres días. Ajá. Pero prepárate. O sea, no te despiertes y, soy vegano, no puedo comer nada. No. Ve, checa las recetas. Haz estas recetas de Eddie. Sí. Prepara, compra tus alimentos, haz tu menú. De hecho, fíjate, yo estoy ahorita planeando sacar un servicio de menús en línea. Porque esa es la pregunta número uno que hace la gente. Entonces, yo creo que una excelente idea, y lo estoy evaluando, sería dar un servicio donde le hagas un menú a la gente para que sepan qué comer. Porque tú dices, ¿qué como? ¿Qué como? Bueno, pues, hay que seguir a Eddie, hay que prepararse. Y hace los tres días como una prueba. Y luego ya de ahí puedes hacerlo una vez a la semana, dos veces a la semana, o una comida al día, una de tus tres comidas al día puede ser. Hay varias formas. La preparación, porque ya, es más, entonces tú estás como looking forward a lo que me voy a comer. Claro. Entonces. En vez de que como, como le hago. Bueno, vamos a ver aquí, nos movemos estas hamburguesas, miren, hamburguesas veganas. Qué delicia. Si acabas de sintonizar y no viste la primera parte de la receta, comparte el show para que lo tengas en tu muro y puedas ver cómo él prepara estas deliciosas hamburguesas veganas. E hicimos un mollete con chorizo también. Guau. Ok, entonces, ¿cómo hacemos ahora? Bueno, ahora tenemos que hacer las hamburguesitas como quieren. Dale, vamos a ver cómo se la hace. Corté el aguacate porque siempre tienen que poner aguacate para, bueno, para todo, ¿no? Claro. Nature's Butter, se dice. Ay, qué rico. La mantequilla de la naturaleza. Exacto. Entonces, bueno, si quieres. Bueno, nos servimos nosotros. Sí, por favor. Lo ponemos por allá. Va a ser como family style. Mira, y para los que vengan a Estados Unidos, si no quisiera hacer la hamburguesa, esta es una marca de mayonesa vegana y de varias. También hay una que hacer. Muéstrame la cámara. Hay muchas marcas, pero la pueden hacer en casa, como hizo Eddie. O hay esta marca, hay, ¿dónde te cuelan? El Just es el más económico. Entonces, agarramos y le ponemos primero mayonesa. Está bien, tú me dices. Mayonesa garza. Mayonesa garza. Mayonesa garza. Esto es una receta de mayonesa que nos enseñó el chef Eddie Garza. Déjame decirte que él es... Punto com. Reconocido entre los 20 mejores chefs veganos del mundo. Gracias. Yo creo que para mí, tengo mucho orgullo de eso porque yo soy el único latino en esa lista. ¡Oh, qué guay! ¡Oh, qué guay! ¿Y él? ¿Y él? ¿Nuestro compadre allá no, no, este, no está? ¡No, no, no! ¡Ay, Dios! ¡Mira qué guay! No es que comencemos a muchos otros chefs veganos. ¡Mira, Eddie! ¡Único! Pero no, qué cosa. ¿Por qué quién? Entonces, ya le echamos mayonesa a la hamburguesa. Lo que voy a hacer ahora, déjeme lavarme. ¿Se quiere mostaza, no sé? ¿Me voy a lavar un poquito las manos? A mí me encanta la mostaza amarilla para las hamburguesas. ¡Qué guay! Es una cosa que se come todo. Entonces, póngamele, póngamele mostaza. Yo te voy a preparar la tuya. ¡Ay, perfecto! ¡Seguro! Yo vine a comer. Somos 15 de producción, María. Yo vine a comer. Se vamos un poquito aquí, así. O como dicen aquí en Miami, yo vine a comer. A mí me gusta mucho la mostaza. Me hamburguesa, hamburguesa, hamburguesa. Y no sé si quieren, pero yo... Es una peli bien buena. Mira, producción me está diciendo, Dianita, desde el control room, por allí se asomó que la de ella sin mostaza. Sin mostaza, ok. Por la mía con todo, ¿ok? Ok. Entonces, salsa de barbecue. ¡Oh, barbecue! Le vamos a echar sal, barbecue sauce. ¡Claro! Claro que sí, ¿verdad? ¡Échale! Y eso es vegano también, divino. Si el chef dice que es bueno, échele. ¿Quién es más americano? Si le quieres dar el toque así como más mexicano, pues están las salsas de... ¡Échale más! Sin miedo, se la cobraron cada. Un chico de listo. Un dólar más, un dólar más. Una valentina. Entonces, mire, esto es... Estamos haciendo una hamburguesa vegana. Vegana. Entonces, ahora yo le voy a poner... ¿Tomate? ¿En qué lado le pongo el tomate? No importa. No importa. Mira, Marco, la gente está preguntando. Marco, ¿cuántas de esas hamburguesas tú te comes normalmente junto con Bernie? ¡Dile la verdad! Más de los que debería. Más de los que debería. Mira, que yo quería que Bernie, su perro, viniera hoy al show. Y lo que pasó fue que en este edificio no dejan subir los perros, a menos que los subas en un carrito y el perro tuyo es tan grande que no cabía en casa. Además, tenía el speed dating. En esa noche no podía venir, entonces... Ok, ok. Entonces, vamos a ponerle aquí. Vamos a... ¿Qué más? Yo le voy a echar un poquito de lechuga al mío por acá. ¡Échale lechuga! ¡Perfecto! Dale. Y entonces, ahora vamos a poner... La carne. La carne. La lechuga que no se pegó. O sea, que en vez de ponerle ketchup, lo que hicimos fue que le pusimos esto. Pero como a mí me encanta el ketchup, le vamos a poner un poquito más. Ah, ok. Perfecto. Ay, pues el ketchup orgánico, pero... Bueno, pero vamos a ponerle un poquito más de esto. Es lo que quiero decir. Un poquitín más. Vamos a ponerle porque... Tiene azúcar. ¿Esto tiene azúcar? No, no. El ketchup tiene azúcar. Ah, ¿esto no tiene azúcar? Eso también. Voy preparando la mía, entonces. Bueno, yo te lo iba a preparar, pero tú sabes... Ok, bueno, señores, déjame, vamos a probar esto. Vamos a ver cómo queda esta hamburguesa vegana. Veganita. Wow, la gente está, María, que no se la cree que puedan... Yo quiero que le den un close-up. A ver, ¿cómo se va? A ver, mira. De Bob Esponja. Mira qué belleza. Wow, qué heredita. Esto es una hamburguesa vegana. Wow. Que hizo el chef Eddie Garza entre los 20 mejores chefs veganos del mundo. Y el único latino en esa lista. El único latino. Te pregunto, ¿esta receta está en tu libro? Sí. Perfecto. Comparta el show para que te ganes el libro que se llama Salud, Vegan Mexican Cookbook. Vamos a estar 150 recetas que muestran las... Es en honor a las 150 libras que él bajó, siguiendo una receta vegana. El propósito de este programa ha sido motivarte a ti a que comas más saludable, a que te preocupes por la crueldad de los animales, a que hagas este mundo un lugar en el que sea más placentero, más saludable, en el que ayudemos a otros en realidad. Y lo lindo que dijo Marco Antonio, que la gente vegana, no te estamos diciendo que te conviertas de vegano de un día a otro. No. Que te informes. La gente... Que te eduques. Que te eduques, exactamente. Porque la gente vegana, como dijimos, son más felices que los carnívoros. Miren qué belleza, muchachos. La gente... Yo quiero decirles que me busquen un ratito los que ganaron los libros de la doctora Clara Senior del Vagiyoga. Me los busca y nosotros nos vamos a comer ahora esto, pero yo quería decirles algo, muchachos. Te quedó más linda a ti que a mí. Ah, vamos a ver, vamos a ver cuál quedó más bonita. Sí, la de María está mejor. Súbela para que la vean bien. Mira, mira, mira. La María está más linda. ¿Tú crees? Es que te faltó la cebolla, Marco. Eso, mira cómo la cebolla le dio ese color. Mira, esto está tan lindo, tómenos una foto aquí. Hamburguesa vegana. Y aguanta aquí. Ven acá. Venga acá, aguántelo aquí. Mire, tómenos la foto ahí, qué bonita. María, ¿sonríe? Eso. Ah, qué belleza. Oigan esto. Oigan. Hace dos semanas atrás, yo caminé sobre el vidrio, enfrente de uno de mis miedos más grandes. Yo soy guía. No, aquí en el apartamento. ¿Sí? ¿Sí? Vino Marcelo Yaguna. Él es como el Tony Robbins de los hispanos. Ah, sí. El show fue tan sensacional que la gente quiere que traigamos ese evento acá. Y voy a estar con él y con Ingrid Macker. El evento se llama despertardelguerrero.com en el que la gente va a tener la oportunidad de enfrentar sus miedos, caminar sobre el vidrio, ¿ok? A romper una tabla. Yo rompí una tabla así, pero una tabla así de gorda. Mira, como así de gorda como esa. ¡Wow! Páncara. Así que los invito a que busquen la información en despertardelguerrero.com antes de darme el mordisco de la hamburguesa. La voy a probar. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver tú también. Se ven buenas, María. Puros ingredientes buenos, económicos, que se pueden encontrar en cualquier lugar. Sanos. Yo creo que para mí la cocina vegana más saludable es la más económica. Claro. Los frijoles, la avena, todo lo que puedes encontrar en cualquier tienda. Sí, lentejas. Una sopa de lentejas con unas papitas ricas. Alta en proteína, delicioso. Delicioso. ¿Pasaron la prueba, María? Buenísimo. Esto es una delicia. Pasaron la prueba. Buenísimo, ¿no? Te digo sinceramente, y no estoy mintiendo, que yo prefiero comerme esto que comerme una hamburguesa. Esto está riquísimo. La gente está... Que no se la cree, María. Ya tengo las dos ganadoras de los libros. Ah, las dos ganadoras de los libros de Clara Senior. De la semana pasada. De la doctora Clara Senior se la ganó Leticia Cantú y Fabiola Blanco. Lo único que tienen que hacer es mandar todos sus datos a contacto mariamarin.com y listo, chicas. Nosotros se los mandamos. ¿Pasó la prueba de la hamburguesa, María? Está buenísima. Divina. Si acabas de conectarte o te conectaste hace poco, el consejo que te doy es que compartas el show para que puedas verlo desde el principio, se quede en tu muro, porque toda la información que estos dos hombres nos han dado hoy aquí sobre una manera diferente, un estilo de vida que yo voy a tratar toda esta semana. Muy bien, muy bien. Del veganismo. ¿Qué es el veganismo? ¿Por qué hacerlo? Toda la información que nos diste, Marco. Maravillosa. Tus recetas. Gracias. Espectaculares. Espectaculares. Así que gracias. Sigue a Marco. Marco, tú lo ves todas las mañanas en un nuevo día. Me quedo una semana ahí nada más. Una semana. Ya me voy. Vente para acá. Pero, búsquenme en Marco Antonio Requil en Facebook y en Instagram y en Marco Antonio Requil TV en el show de YouTube donde Eddie me está enseñando a hacer algunas recetitas también y todo. Ahí sí que estamos. Maravilloso. Y el podcast. Y tu canal de YouTube maravilloso con todas tus recetas también. Eddie, te siguen a ti en todas las redes sociales también. Eddie Garza. The Eddie Garza en Instagram, Facebook y Twitter que estoy mejorando. The Eddie Garza. Eso es T-H-E. The Eddie Garza. Así es. Bueno, muchachos, nosotros nos vamos a quedar comiendo y ustedes yo las voy a dejar con Yasmín para que sepan dónde está María. Eso. Pues María va a estar el 30 de marzo, muchachos, aquí en Miami en una conferencia que se llama The Latino Pro. Si la quieres conocer en vivo, ahí la puedes encontrar. El viernes 10 de mayo va a celebrar a las madres en Oklahoma y también vamos a Atlanta el sábado 18. Ahí va a estar dando una súper conferencia si vives en Atlanta. En Fresno es el domingo 2 de junio y como ya lo dijo, si tú quieres caminar, sobre vidrios, romper una tabla, va a estar Marcelo Yaguna, Ingrid Macker y por supuesto María motivándote. No pierdas la oportunidad de comprar tus boletos, solo tienes que entrar a despertardelguerrero.com y comprar tus tickets y ya muchachos, si la quieres escuchar en su podcast de frente con María Marín, solamente entra a su página de website que es mariamarin.com. Y listo María, todos esos lugares vas a estar, Dios mío, no vas a estar en maletada. No se olviden que nos vamos, bueno, María Marín Live se tomó un pequeño rececito por dos semanas, vamos a seguir conectados los miércoles, lo que pasa que no va a ser con toda esta producción y tenemos nuevo horario cuando comience la temporada, que comience el día de mi cumpleaños, mayo 15. ¿Por qué, policías? 15 de mayo. Para aprovechar la vista tan linda que tenemos aquí, comenzamos a las 7 de la noche, hora de Miami, 5 de la tarde, hora de Los Ángeles. Así que mayo 15 comienza la nueva temporada. Gracias por habernos acompañado, esto fue María Marín Live. Me quedo aquí saboreando esta divina cocina vegana. Todos queremos hamburguesas. Bye. ¿Para cuántas hamburguesas alcanza? A ver, chef. Yo creo que tenemos tres más. ¡Qué rico! Pero si quieren puedo salir. ¿O no pasa? ¡Buenas gracias! Diego y yo podemos compartir. Todo es diferente Hablando de frente Motivando duerte La hora de energía De energía positiva De trabajar a Madrid Con toda su alegría La hora de energía De energía positiva